Hay dos categorías en el feminicidio. El individuo que mata a la mujer y se suicida. Ese es el verdadero crimen pasional. Es un individuo que está loco, que perdió el juicio, que perdió el control, porque nadie se suicida en su sano juicio. Tiene que estar desquiciado. El tipo llegó a un extremo que ya... Ahora, el que la mata y no se mata a él, es un criminal frío, que ya calculó eso, como aquel que esperó a la ex-pareja a la salida del trabajo de ella. A mí me impactó de la manera que lo hizo, tan fríamente. La recibe cerca del vehículo, conversa con ella, pero seguro que ya tenía la pistola en la pierna de él, listo para dispararle. Y la mata en esas condiciones. Un tipo frío, un criminal frío. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente. Mira, ese es un problema que no va a tener solución fácil. Es muy complicado. Pero se me ocurre en una forma práctica, y es la siguiente. Hablemos primero de la unión de parejas. ¿Por qué se divorcian la mayoría de las personas? Díganme ustedes. ¿Por qué se divorcian la mayoría de las personas, de las parejas? Lo más común. Bueno. ¿Alegancia por incompatibilidad? ¿Por qué se divorcian la mayoría de las personas? Incompatibilidad. Bueno, incompatibilidad de carácter. Eso es lo que siempre se dice, incompatibilidad de carácter. Perfecto, ok. Yo tengo 38 años de casado por incompatibilidad de carácteres. ¿Cómo? No soy compatible con mi esposa. Es que no tenemos que ser compatibles. Ella ve películas de guerra, de los, ¿cómo se llama? Los rápidos furiosos, de carros que brincan. De acción. De acción. A ella le gusta la cocina, sus libros son de cocina, los míos son de otra cosa. O sea, no tenemos que coincidir. Ahora, ¿por qué yo tengo 38 años de casado? Porque me casé a los 39 años de edad. ¿Y por qué a esa edad? Porque yo me casé cuando decidí, cuando ya estaba preparado para formar familia. La mayoría de los hombres no se casan para formar familia, sino para estar con la pareja. Yo llamo a esa relación macho-hembra, que es la primera etapa de la relación, macho-hembra. En la medida que se consolida un poco ya la relación, que empieza a ser amor, porque primero es pasión, aparece la relación hombre-mujer. La tercera etapa ya ni siquiera es hombre-mujer. Ya ella es como una amiga más entrañable, casi un familiar, que te duele que hasta le pase lo más mínimo, que te preocupa todo, y que tienes gran consideración con esa pareja. Porque además hay otra cosa que también muchos hombres pierden de vista. Desde que nace el primer hijo, ya usted no está casado con la mujer, está casado con la familia. Llegó el momento de comprometerse de verdad. Se habla poco del gran drama de las madres solteras. Se habla de abortos, se habla de esto. Para mí es un drama terrible. Hay muchas mujeres que tú pensarás, no, pero ella gana bien, ella no tiene problemas. No. Aunque gane bien, ya se le desequilibró el hogar. No es que el hombre hace falta. Lo que hace falta es que la familia esté completa. Y que ahora los hijos ven que su hogar está incompleto y que qué es lo que pasa aquí. Y a ellos les afecta. Entonces hay padres como, ¿qué se les importa? Ay, me la dejé. Y yo no me casé para eso. Yo no puedo fallarle a mis hijas. Y eso es lo que los padres tienen que entender. Yo hablaba con un señor en esto. Y me dice que la mujer es un pájaro difícil. Dios santo. Yo la acabé de conocer, tipo, estamos hablando por casualidad en un taller. Y le digo, el pájaro difícil eres tú. Wow. ¿Por qué? Y yo le mencioné el ejemplo de, ¿cómo se llama? María, la de María Bonita. María Félix. María Félix. Le puse el ejemplo de María Félix. Y le digo, mira María Félix. Yo veía a María Félix. Esta mujer que parecía prepotente, agresiva, no sé qué, casi hombre. Hasta que un día dijo una palabra que me hizo empezar a respetar y a entender a María Montez. Ella dijo, digo, estoy diciendo María Montez, por favor. María, María Félix. María Félix. María Félix. Estoy mal hoy. Ya, ya estoy mal. Ya me quiero ir. No, ya me quiero ir. Ya dos veces se me ha ido la agua. No se preocupe, no se preocupe. Mira, María Félix tuvo su primera experiencia. ¿Cómo que decían a María Félix? La doña. La doña. Y nada menos que con Jorge Negrete. Sí. Hay mamás. Una película. El prototipo del macho mexicano. Oye bien. Y él la trató mal precisamente en esa película. No la quería de compañera y qué sé yo. Finalmente se casaron. Yo digo que María Félix desarrolló esa personalidad que ella demostró precisamente por esa lucha con el macho. Y se hizo una mujer, pero tremenda mujer. Y dijo una frase un día y me di cuenta que era más inteligente de lo que la gente pensaba. Ella dijo un día, si Marilyn Monroe hubiese tenido una pasión, no se suicida. Eso nadie que tenga la cabeza hueca lo dice. ¿Me hago entender? Sí, señor. Y ahí empecé a conocer esta verdadera mujer. Y su guerra era esa. De luchar por la posición de la mujer. No con feminismo, porque no hay que ser lo de feminismo, no es lo que va, como decía Nancy. Si no, es buscar tu lugar. Yo creo, incluso en el caso de la mujer dominicana, yo estoy admirado de lo que está pasando ahora mismo con la mujer dominicana. Vete a los tribunales para que tú veas la cantidad de juezas que hay. Y para colmo, jóvenes. Cuando antes eran viejos, hombres, todo el mundo. La mayoría de los jueces son mujeres ahora. Entré a Cedimar. Un montón de muchachas, médicos, jóvenes. Cantidad de mujeres en todas las actividades. La televisión se la cogieron a las mujeres hace rato. Fíjense que es una realidad realmente. La mujer está ocupando un lugar. Este es su momento. Y la lucha verdadera es superarse. Olvídate tonterías. No es más nada. Y no hay que pelearlo, como decía Nancy. La verdad es pelear y prepararse. Dele. Pero no solo la mujer. Todo el mundo. Sí. Mi sueño es que cada dominicano aspire a ser, por lo menos, un pequeño intelectual. Un pequeño intelectual. Claro. No más de ahí. Un aplauso a don Jesús Rivera. ¡Bravo, bravo, bravo! Que bueno, don Jesús Rivera, que ha estado aquí en este programa. El mil... Y eso, perdóname, no te mencioné el centauro. ¿Te acuerdas que te había dicho? Sí, sí, el centauro y la otra cosa. Brevemente, déjame decirte, miren. Miren qué pasa con el centauro. El centauro es una figura mitológica, de la mitología griega. Que es una metáfora de lo que son los bajos instintos y la parte noble del ser humano. En este caso, el hombre. El caballo, recuérdense que es el caballo, mitad caballo y mitad hombre. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los feminicidios? En el caso de los feminicidios, son mujeres que están unidas al caballo. Oigan bien al caballo. Ella no está unida al hombre, es al caballo. Hay hombres que son centauros completos, pero tienen un problema. Él es normal, es tu marido, no hay problema, pero él tiene unos arranques fuertes. Y un día explota, y es que el caballo se le sube la cabeza. Ahí se complicó. Entonces, ¿qué sería el hombre perfecto? El hombre que se monta en el caballo, que galopa sobre el caballo, y es un triunfador. Pero esa del feminicidio, está casada o está unida al caballo. No hay hombre completo ahí. Dios mío. Wow. Gracias Jesús. Ahí está. Dígame Mayelin. Gilberto Sondar. Muy bien, ok, dale. Ay, mi madre. Bueno, señores, gracias Jesús Rivera, que siempre trae estas indicaciones tan chulas. Te encanta Jesús Rivera. Me fascina, don Jorge, fascina, esa es la palabra, me fascina. Dios mío, qué bien. ¿Cuántas cosas en este programa es el mismo golpe?